¡Maldición! ¡Maldición! Emmm... ¿Hola? ¡Ah! ¿Qué rayos es esto? Yo me estoy haciendo la misma pregunta... En serio... No, esto no puede pasar, esto es... ¿Qué haces aquí? Bueno, te diré eso cuando me digas... ¿Cuánto...? ¿Dónde es...? ¿Aquí...? ¿Eres un admirador? ¿Quieres una foto, amigo? No, no, esto no es... Yo soy... Yo... También... Soy Flash ¿Eres quién? Eh... Soy Flash ¿Flash? Mmm... Es Flash Es complicado Me gusta tu traje, se ve... ¿Cómo? De hecho, el tuyo es genial, hace seguro y... ¡Es increíble! Me llamo Barry Allen ¡No! ¿Qué? ¿Eso qué significa no? Esto debería ser imposible, ¿no? ¿De qué estás hablando? No sabes sobre... No, no hagas eso... ¿Qué es sobre lo que...? No sé... ¿Estás bien? Por dios... Ya había dicho que esto era posible... ¿Qué significa esto?